Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir, bienvenidos a mi canal. Si quieres saber qué es el androginismo, cómo lo toma el mundo normal y cómo lo venera en la subcultura gótica, quédate hasta el final. Queridos suscriptores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo sé que he estado un poco alejado del canal, pero no del todo, ya que he estado cambiando las miniaturas de los videos para que tenga más difusión y se vea un poco más interesante. No es un trabajo fácil cambiar más de 100 fotos, así que bueno, eso ocupó un poco de mi tiempo y por eso no estuve subiendo contenido, pero aquí estoy. Como lo dice el título del video, hoy día vamos a hablar sobre el androginismo, sobre los orígenes, qué es y cómo lo toma la subcultura gótica y la sociedad en general. Si te interesa este tema, quédate hasta el final, suscríbete a este canal, por favor hazlo, no te cuesta nada, es solamente un clic y ya, es totalmente gratis. A parte de ello, no olvides seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram, Twitter y ahí podremos conversar si tienes, digamos, las ganas de poder escribirme cuando tengo tiempo, estoy respondiendo a algunos mensajes. Bueno, sin más ni más, comencemos con el tema del androginismo. Para empezar tenemos que hablar sobre la etimología de la palabra. Andrógino viene de dos palabras griegas. Andras, que significa hombre, y yineka, que significa mujer. Y se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas, es decir, físicamente intermedio, con rasgos sexuales de hombre y de mujer, o bien puede ser un hombre o una mujer que no aparenta claramente el sexo al que pertenece. Vamos a hablar del origen de la palabra, de dónde viene la palabra andrógino, que se relaciona con lo que significa hoy en día. El término fue mencionado por primera vez por Platón en su obra El Banquete, donde había un ser que reunía en su cuerpo los sexos masculinos y femeninos, o dos sexos masculinos y dos sexos femeninos. Estos seres intentaron invadir el monte Olimpo y Zeus, al percatarse de ello, les lanzó un rayo y los dividió, en varón y mujer, o en varón-varón y mujer-mujer. Desde entonces se dice que el varón y la mujer andan por la vida buscando su otra mitad, y aquí nace la expresión amor platónico, y esto también sirvió para explicar la homosexualidad en épocas antiguas, ya que al dividir a dos hombres, una mitad buscaba a la otra, o al dividir a dos mujeres, buscaba su otra mitad. Interesante, ¿verdad? Los andróginos, según Platón, tenían formas redondeadas. Tenían cuatro brazos, cuatro piernas y una sola cabeza con dos caras. Entonces Zeus planeó la forma de debilitar a los seres humanos, que era dividirlos en dos. Esto es en cuanto al origen y etimología de la palabra andrógino, de dónde viene, qué eran estos seres mitológicos, que, bueno, en parte tienen un poco que ver con lo que significa hoy en día, y de eso vamos a hablar en un momento. En épocas modernas, varios famosos han alcanzado la fama debido a su aspecto. Esto se debe a que resultaban llamativos por la ambigüedad de su estética. De todas formas, hay que tener en cuenta que las personas andróginas aún suelen ser discriminadas y miradas de forma un poco extraña, ya que no cumplen con los estereotipos establecidos por esta sociedad algo rancia. Ahora vamos a mencionar algunos famosos de la música que han sido andróginos, o lo son aún, bueno, no lo sé, y que seguramente muchos de ustedes conocen. Empecemos con uno de los más antiguos y uno de los responsables de que esta moda se vuelva más famosa y más usada entre los artistas. Estoy hablando de David Bowie. A inicios de los 70 rompió esquemas con esta estética andrógina, en la que, bueno, la gente no sabía si era hombre o mujer y fue bastante polémico. Este look sirvió de base para lo que venía después. Ya hablaremos más adelante de eso. El segundo ejemplo es Michael Jackson. Todo el mundo lo conoce, es súper famoso, no tengo que decir más. Y estoy hablando más o menos de la estética que tiene del 87 al 96 aproximadamente. Luego de eso se pone un poco más raro. Pero sin duda alguna quería evocar tanto la belleza masculina y femenina en su persona. Siguiendo en los 80 tenemos a Boy George y Pete Burns. Todo el mundo los conoce. Boy George es de la banda Culture Club y Pete Burns de Dead or Alive. Hoy George siempre ha jugado con esta imagen andrógina. En algunas presentaciones luce un poco más masculino y en otras bastante andrógino. En serio, me encanta cómo luce. Y Pete Burns, bueno, todos sabemos que él tiene una apariencia un poco más travesti. Pero más o menos del 87 al 89 tiene una apariencia más andrógina. No se sabe con esa actitud si quiere ser varón o quiere ser mujer en su estética. Le queda bastante bien en esta época. Un poco más actuales tenemos a Bill Cowlitz de la banda Tokyo Hotel. Bueno, la juventud también le ayuda bastante a este look andrógino. También fue polémica en su época. Pero ya la sociedad estaba un poquito más acostumbrada a ver cosas un poco raras. Marilyn Manson también podría ser catalogado como andrógino en algunas ocasiones. Y más que nada es una cuestión de maquillaje la que lo ayuda. Claro que tiene un cuerpo extraño también. Eso le suma bastantes puntos. Y por último y no menos importante, tenemos representando la subcultura gótica a Sean Brennan. El vocalista de London After Midnight. También tiene una apariencia bastante andrógina desde el principio. Y creo que aún la mantiene. Ya estoy bastante desactualizado de esa banda. Pero muchos góticos querían parecerse a Sean. Así que, bueno, fue una buena influencia para la subcultura gótica. Antes de continuar, quiero aclarar que no debemos confundir la androginia, el travestismo y el drag queen. Son cosas muy diferentes. El travestismo es vestirte como tu sexo opuesto. Es decir, si eres hombre, te vistes como mujer, te maquillas como mujer. Si eres mujer, te vistes como hombre y, bueno, te maquillas o tratas de lucir como varón. El drag queen es crear un personaje. No tiene nada que ver con el androginismo porque no estamos construyendo un personaje siendo andrógino. Somos nosotros mismos buscando nuestra apariencia. El drag queen es un personaje. Y para aclarar, solo para aclarar, y esto es más que nada para los padres si están viendo esto, que el androginismo no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Puede que ustedes se asusten de ver a su hijo maquillándose, teniendo una apariencia muy femenina, pero ustedes lo conocen más que nadie. Pregúntenle. Pero por lo general no tiene nada que ver. En algunos casos sí va relacionado, pero es más que nada una cuestión artística ser andrógino. Les comento algo, yo fui andrógino en una etapa de mi vida, más o menos cuando tenía 19 o 20 años. Y más que nada cuando tenía una estética más cyber. Les voy a poner unas fotos para que puedan ver cómo lucía en esa época. Me gustaba bastante poder ser así de ambiguo. Mis padres tampoco nunca me preguntaron si era gay, homosexual o nada. Creo que demostraba muy bien que era varón. Y ellos me conocían bien. Claro que al pasar los años mi cuerpo ya se ha ensanchado más, más de lo que debería. Y bueno, mis facciones masculinas han salido más a la luz. Ahora tengo otra estética, me dejo la barba. Y bueno, perdí mi toque andrógino, pero podría retomarlo a los 30. Dicen que los 30 son los menos 20. Estoy cerca. Ahora vamos con lo que nos interesa más en este video, que es cómo toma la subcultura gótica el androginismo. Y para esto tenemos que remontarnos a los orígenes del gótico, es decir, al punk. Como ustedes saben, el punk buscaba entre todos sus objetivos romper con los estereotipos y estéticas de belleza establecidos por la sociedad. Esto también incluía la apariencia masculina y femenina. Ellos buscaban homogeneizar todo de una forma radical, pero a la larga lo que querían era que no se diferencien entre hombres y mujeres. Así surgieron estas estéticas de los cabellos rapados, de usar botas, el pelo corto, maquillaje. Y este pensamiento fue heredado por la subcultura gótica después. Entonces el gótico también buscó en un inicio homogeneizar esto. Se puede ver bastante en los videos del Club Batcave de Inglaterra. Y las primeras bandas de rock gótico y de glam rock oscuro. Que buscaban una estética bastante ambigua. Un mejor ejemplo de esto es la banda Spécimen. Todo ese glamour estético y femenino que tenían los miembros de la banda es alucinante para la época. Otra cosa que ayudó bastante el androginismo en la subcultura gótica fueron las novelas de terror gótico. Y en parte también las películas que empezaron a surgir en la década de los 80. Fue una época en la que se exploró bastante el tema femenino en los hombres. Y la subcultura gótica lo supo aprovechar muy bien. Mientras el gótico evolucionaba el pensamiento también. Dejaron de ser personas tan radicales para volverse más románticos. Y parte del romanticismo se vio reflejado en la estética. Un vampiro muy sensual. Un vampiro bastante sexy y atractivo con rasgos femeninos. Fue lo que se puso de moda a finales de los 80. Marcó un nuevo estatus de belleza dentro de la subcultura gótica. Ya no tenías que verte tan radical sino un poco andrógino. Y es así como el androginismo pasó a ser una meta en los varones góticos. Es poco común ver a una mujer querer lucir ambigua en la subcultura gótica. Lo hay. Los del rock siguen luciendo esta tendencia. Pero en cuanto al gótico general o el gótico moderno. Es más que nada en el varón en donde se ve el androginismo. Así pues es el deseo de muchos varones de querer ser o lucir andróginos hoy en día. Y a las mujeres también les parece atractivo un hombre andrógino. En el mundo normal, es decir, arriba de las tinieblas, el androginismo sigue siendo un tema muy polémico, un poco tabú tal vez. Sin embargo, creo que ya en esta década del siglo XXI se están rompiendo cada vez más los estereotipos. Pero en las calles todavía puedes ver gente que tilda de gay a personas andróginas, a personas delicadas. Y bueno, muchas veces, como les digo, está ligado a la opción sexual, pero no siempre. Y no tendría por qué estar ligado a esto. Pero bueno, así es la sociedad. Antes de terminar, como lo había prometido al comienzo de esta nueva etapa del canal, vamos a leer algunos comentarios que me han puesto suscriptores sobre el tema del androginismo. Como hice una encuesta hace bastante tiempo ya en Instagram y me respondieron. Vamos a ver qué opinan. Daniel Diernus nos dice, El andrógino es un tipo de belleza que rompe con lo establecido. Es una tercera opción para todos. Y claro, es exacto lo que había dicho, ¿no? Es la mejor opción, más pacífica para que no anden dividiendo hombres y mujeres. Es a tu gusto, es lo que tú quieras. Frikeric nos pone, me encanta, lástima que es un don que pocos tienen. Yo creo que esto depende mucho de tu autoestima. Por ejemplo, muchos creen que un gordito no puede ser andrógino. Pero si tienes las ganas y la creatividad, creo que puedes manejar la situación, buscar una estética que vaya acorde a tu cuerpo y a lo que tú quieres para sentirte bien. Yemi nos pone, está bien, es un paso más allá de la igualdad. Exactamente, exactamente. Creo que el androginismo es una forma de expresar también un poco de necesidad de igualdad de géneros. Para que no anden hablando mal de una mujer, de un hombre, estos estereotipos de homosexualidad. El androginismo creo que debería ser más masivo. Tyrannus Galeón nos pone, es algo fascinante y me gustaría intentar tener un look andrógino. Bueno, adelante, párate frente a tu espejo. Saca todo tu arsenal de maquillaje, tus mejores prendas y busca el look que te gusta. Mary Diez me pone, mmm, qué rico. Bueno, está bien, como les dije, a muchas mujeres les parece atractivo un hombre andrógino. Otras prefieren un hombre más masculino, más vikingo, pero es el gusto de cada uno. O de cada uno. Dressed in black nos pone, es un estilo muy original y que normalmente te pongas lo que te pongas, queda muy bien. Sí y no. Pienso, como lo dije antes, que hay que buscar un poco de cultura estética. Hay que saber manejar las cosas porque a veces uno busca verse bien y termina viéndose ridículo. Sé que depende de ti, que tú tienes que sentirte bien, pero bueno, tampoco el asunto es que causa gracia. Satans Jenner nos pone, creo que es una belleza que pocas personas poseen. En parte sí, en parte no. Como lo dije, mírate en el espejo, juega con tu maquillaje y bueno, si te das cuenta que realmente no va contigo, si no te cae, pues lamentablemente déjalo, pero al final depende de cada uno. Y si a ti no te gusta cómo luce, mejor no te burles, mejor no digas nada. Y por último, Zabata nos pone, nada malo, solo son los estereotipos creados por la sociedad. Exacto, lucir muy varón, lucir muy femenina, depende de cada uno. Hay estereotipos que tienen siglos, aquí que es difícil quitar de la noche a la mañana, pero el androginismo creo que es un gran paso para ello. Entonces, en conclusión, el androginismo es algo muy venerado, muy deseado, muy ansiado en la subcultura gótica. Claro que no es un objetivo, muchas personas optan por otro tipo de estética, como yo, pero muchos buscan también el androginismo homogeneizar un poco el tema de belleza masculina y femenina y mezclarlo en uno solo. Creo que en parte ese es el objetivo de la subcultura gótica hoy en día, que no haya machismo, que no haya feminismo, que no haya diferencias entre hombres y mujeres, que se trate a todos por igual y que se vean a todos por igual. Espero que les haya gustado este video, tengan paciencia si no subo con regularidad, estoy trabajando también y bueno, mi tiempo lo mantengo bastante ocupado. En fin, esperen nuestro próximo video, tal vez en la próxima semana, no sé. Yo soy Dracir, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita, aquí está el botón de suscribirse por aquí, estoy seguro. Y conmigo será hasta la próxima ocasión. Gracias.